Ya suenen les panderetes y les guitarres también Ya llegan les navidades, el leño vuelve a nacer En cada puertudas tuyes, como antaño ya en Belén En un Jesús marinero, hoy te vamos a regalar Una marquina pequeña, pa' que vayas a la mar Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Y que te anhelen los soles, con su suave balancear En un rincón de la iglesia, el Belén vamos montar Y pondremos hilanchines, con la estrellina polar Que guían los marineros, cuando vienen de la mar Neño Jesús marinero, hoy te vamos a regalar Una marquina pequeña, pa' que vayas a la mar Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Marinos y pescadores, venid corriendo al portal Que queda muy triste el niño, cuando salís a la mar Porque conoce sus peligros, y no para de llorar Neño Jesús marinero, hoy te vamos a regalar Una marquina pequeña, pa' que vayas a la mar Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Cuando vengáis al Belén, no pagáis ruido al entrar Porque tan leño durmiendo, no lo vayáis a despertar Que hoy rompen fuerte el soles, no se nos vaya a asustar Neño Jesús marinero, hoy te vamos a regalar Una marquina pequeña, pa' que vayas a la mar Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Y que te anhelen los soles, con su suave balancear Y que te anhelen los soles, con su suave balancear